Hola, buenos días a todos, soy Estefanía de Panemigrantes.info y en el vídeo de hoy hablamos sobre la tarjeta de estudiante. Ya sabéis que a día de hoy España se ha convertido en un buen destino por su catálogo de formación, por su centro formativo, por su universidad, por su seguridad a la hora de estar en España, se ha convertido en un destino perfecto para aquellos estudiantes extracomunitarios que quieren venir a formarse o completar sus estudios a España. Como cualquier extranjero aquí es necesario gestionar una autorización para poder venir a estudiar a España, que en este caso es una autorización de estancia por estudios. El vídeo de hoy lo dedicamos a este tipo de permiso. Como siempre, antes de nada, antes de comenzar ya con todo el tema de la tarjeta de estudiante, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, ahí estamos haciendo vídeos, directos, seminarios, vídeos cortos, consejos, sobre todo lo relacionado en materia de extranjería y nacionalidad española. Y como no, no podemos olvidar nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, pues para estar al tanto de todo lo que venimos comentando aquí en Parainmigrantes.info. Como hemos comentado al inicio del vídeo, la tarjeta de estudiante a día de hoy es un permiso, además que se tramita bastante desde que hace algunos años también se permitiese la posibilidad de hacer la solicitud aquí. Son muchas las personas pues que se acogen a este tipo de autorización para, como decimos, estudiar en España. El vídeo de hoy va dedicado a la matrícula. Ya sabéis que uno de los pilares fundamentales para poder pedir esta autorización en España es tener una matrícula de haber sido admitido en un centro formativo en España para hacer una formación concreta. Aquí muchas veces nos preguntáis si sirven estudios online. En este caso, no. Es muy importante que la matrícula, la mayor parte de esa formación sea de forma presencial, sea de forma física, digamos el mecanismo a través del cual nosotros vamos a adquirir esa formación. Si aportamos una matrícula de unos estudios online, esa autorización de estancia por estudios, tanto si la solicitas aquí en España como si la solicitas a través del consulado, será denegado. ¿Por qué? Porque en este caso, si es una formación online, la vas a poder hacer desde tu país y no requieres estar en España para poder acceder a esa formación. Por lo tanto, esas matrículas de formación online no nos sirven para conseguir en España una autorización de estancia por estudios. Aquí, como decimos, es muy importante que junto con el resto de documentación aportes una matrícula de tus estudios formativos de grado medio, de grado superior, de idiomas, si estás haciendo una carrera universitaria, si estás haciendo un máster, si estás haciendo un doctorado, ya en función de la formación a la que quieras acceder, que todo sea de forma presencial. Para que de esta forma sea necesario estar en España, esa formación no la podemos adquirir en nuestro país de origen y se hace necesario, se hace obligatorio viajar y encontrarnos en España para recibir esa formación. Por lo tanto, no nos olvidamos de las matrículas de formación online, puesto que en ese caso la oficina o el consulado nos va a decir que lo podemos hacer desde casa en nuestro país de origen sin necesidad de desplazarnos. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Ya sabéis que en Para Inmigrantes llevamos muchísimos años gestionando este tipo de tarjetas, este tipo de permisos. Si tienes alguna duda, puedes dejarnos un comentario, hacer una consulta por Skype o llamarnos a nuestro teléfono de asesoría, que estaremos encantados de poder ayudarte.